¿Podrá Vladimir Putin ser llevado a juicio? La noticia causó gran impacto. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresta contra el presidente ruso Vladimir Putin. Esto porque asegura hay evidencias claras y suficientes para acusar al líder ruso de cometer terribles crímenes de guerra en Ucrania. Sin embargo, una cosa es que la Corte Penal Internacional haya girado una orden de arresta y otra cosa es que Putin sea detenido. En primer lugar, ¿puede el presidente Putin ser arrestado? Según especialistas, en este momento es algo casi imposible. Si se encuentra en Rusia, es el máximo líder, controla el gobierno y un ejército a su manda, ¿quién podría detenerlo? Es así que mientras Putin permanezca en Rusia y sea el máximo líder del país, no corre ningún peligro ni ningún riesgo de ser detenido. Eso sí, si Putin abandona el país, podría ser capturado. Pero también Putin simplemente viaja a los países que son sus amigos. Es así que ninguno de ellos se atrevería, ni siquiera lo intentaría, de detener a Putin. Ahora bien, desde febrero del 2022, Putin solo ha visitado 8 países, 7 de ellos pertenecían a la Unión Soviética y tiene una gran conexión con Rusia. Y no solo eso, los líderes de esos países también llevan una buena relación con Putin. Por ejemplo, un país que visitó, pero que no perteneció a la Unión Soviética fue Irán, el cual Putin visitó en julio del año pasado. Y ahí se reunió con el líder supremo, Ali Yaminei. Pero hay que ser claros, Rusia e Irán están muy unidos. E incluso Irán le dio a Rusia para el conflicto de Ucrania, drones y otros equipos militares. Ahora bien, vayamos a otra situación. Rusia es uno de los tantos países que no reconocen a la Corte Penal Internacional. La Corte fue establecida en 2002 por un tratado de varios países, sobre todo para intentar castigar los crímenes internacionales. 123 estados acordaron cumplir con esto. Pero, por ejemplo, Estados Unidos y Rusia no han aceptado cumplirlo. Ahora bien, en el caso de la Corte Penal Internacional, un juicio solo se puede llevar a cabo sin el banquillo, este el acusado. Si no, no. Es entonces que si no han arrestado a Putin, no podría ser juzgado. Ahora bien, si no pueden arrestar a Putin y ni siquiera lo pueden llevar a juicio, entonces, ¿para qué la Corte Penal Internacional ha decidido girar una orden de arresto? Bueno, esto según especialistas, es una señal de la comunidad internacional de que lo que hace Rusia en Ucrania es un delito. Y que va en contra el derecho internacional. De esta manera, está dejando en claro que el mundo no apoya a Putin. Que en Ucrania se están cometiendo crímenes de guerra. Y que la guerra en Ucrania se debiera detener. Aún así, los expertos son claros. Es poco probable que lo que haga la Corte Penal Internacional cause un gran impacto en lo que está pasando en Ucrania. Pero, genera un poco de presión. Poco. Pero al final, presión para que se detenga lo que está pasando en Ucrania. Tristemente, mientras los poderosos no se ponen de acuerdo. Y el enfrentamiento en Ucrania continúe. El dolor de miles de inocentes también continuará. Y la vida también de miles de personas seguirá desapareciendo. Esfumándose. Todo por gente de poder que quiere más poder. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.